Hola, mi nombre es Kevin González y soy conciliar en equidad de Bugalagrande y hoy les voy a contar qué hacemos en el pase de aquí en el municipio. Esta es la oficina donde llegan los ciudadanos para que nosotros les ayudemos a resolver los conflictos, los conflictos entre vecinos, problemas de arrendamiento, problemas entre vecinos y dinero. Al ser un programa gratuito las personas pueden hacer de una forma ágil a este servicio. Hoy pudimos visitar un centro de conciliación en donde el diálogo es fundamental para que se formaran 81 líderes para que ellos puedan hacer ese trabajo de conciliación, de poder mantener la paz en su territorio. Es un trabajo muy importante. Uno más que una madre comunitaria, digamos, se convierte a la vez como conciliador, como en ese psicólogo que apoya, que la mamá no está y en el momento los niños corren donde uno o los jóvenes y a la vez piden que por favor les ayude. El Valle del Cauca y la conciliación es un paraíso de todos. Nosotros somos jóvenes y en lo que yo he vivido o en el proceso de mi vida, a veces necesitamos un poco de ayuda, a veces estamos desorientados y a veces por eso toman muchas malas decisiones como irse a las calles o tomar drogas porque no hayan la oportunidad como tal. Yo soy soldado SL18 Patiño Ñañez John Alejandro, Fuerza Joven por el Valle. Eso es lo que les hace falta, pues yo diría que a los jóvenes, les hace falta como un poquito de apoyo, de decir, bueno, si se puede, hay perrenque y hay que hacerlo. Y ese apoyo que ustedes nos están dándonos, o sea, me parece una gran incentivación. Este caleño de 18 años hace parte del programa liderado por el gobierno departamental que motiva a hombres y mujeres a vincularse a la fuerza pública con el incentivo de un bono de un millón de pesos bimensual, el acompañamiento psicosocial y la construcción de un plan de vida. Antes de yo venirme para acá, a mí me tocó salir de mi casa. Duró un tiempo que yo, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué es lo que quiero? Porque siempre he querido salir adelante. Siempre había escuchado, pues, lo de prestar servicio. Entonces, yo le dije a mi mamá y mi mamá me apoyó. Me apoyó la decisión de que yo me quería venir para acá. Vamos a ver cómo me va, vamos a ver si funciona. Igual si no funciona, pues se intentó. Si no habría intentado, pues no me había dado cuenta de lo que soy capaz. John Alejandro Patiño hoy está firme en su formación como soldado con el sueño de continuar en la carrera militar y velar por la seguridad de los vallecaucanos. Agradece el bono de un millón de pesos de Fuerza Joven que ya recibió para apoyar a su familia. Gracias a la gobernadora y gracias a la gobernación del valle por este programa que nos trae mucha emoción para seguir dando cada día lo mejor de nosotros mismos y seguir demostrando. Con más de 450 dignatarios que ya actualizaron sus estatutos, avanza en el Valle del Cauca las capacitaciones que permitirán fortalecer la oferta institucional en los territorios. Estamos aprendiendo la cuestión de los estatutos porque hay mucha parte de estatutos que están muy ya pasados de moda. Y en general de todos los documentos que necesitan los organismos de acción comunal para estar legalizados. El requerimiento que tiene plazo de adelantarse hasta el 13 de septiembre les permite a estas corporaciones cívicas sin ánimo de lucro contar con mayores herramientas para su labor. Las jornadas de capacitación fueron destacadas por los mandatarios municipales. Es sumamente importante para nosotros el acompañamiento porque vamos a poder acceder a recursos y formalizarnos que es lo más importante. Está trabajando con todos los líderes de las juntas de acción comunal en el proceso de capacitación que ellos requieren. Actualmente el departamento cuenta con 1.700 juntas de acción comunal legalizadas. Sin embargo, se le apuesta el crecimiento de las mismas con el objetivo de impulsar las labores sociales y el desarrollo en los territorios.